Bueno, vamos a hablar en esta ocasión sobre la utilización de las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje. Hoy existen distintas ofertas educativas en todos los niveles, principalmente en los niveles universitarios, que son pioneros en la utilización de este modelo educativo que muchas veces fue llamado educación a distancia, que después sufrió un avance y se llamó educación en línea, y que hoy el término que estamos viendo y que más aceptado está se llama educación distribuida, pero hay que agregarle con asistencia de la virtualidad. Es decir, hoy el conocimiento no está centralizado en la escuela, en la universidad, en un instituto terciario, sino que hoy existe, gracias al uso de las tecnologías, una reconfiguración de las variables de tiempo y espacio que permite que un estudiante que está cursando en una institución pueda seguir estudiando en un formato virtual más allá de los límites físicos que ofrece la institución. Con esto queremos decir que hoy las instituciones educativas, que intentan ponerse a la vanguardia en conceptos educativos con una calidad educativa superior, ya están contemplando y en muchos casos están implementando esta utilización de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en complemento a las clases presenciales que los estudiantes cursan dentro de las instituciones. Si tuviésemos que definir las ventajas de un campus virtual, diríamos la accesibilidad de la información, la disponibilidad inmediata, su funcionamiento a los 365 días del año, la posibilidad de que el estudiante, el docente y miembros de una comunidad interactúen más allá de los espacios institucionales, la posibilidad del manejo de la comunicación que tienen nuestros entornos, que puede ser en tiempo real, conocido como comunicación sincrónica, o en tiempo diferido, a través de la utilización de foros, como se lo conoce como comunicación asincrónica. Realmente la experiencia que nosotros tenemos en la implementación de complementos virtuales a través de entornos tiene que ver con la oferta de una mejor calidad educativa. Hemos demostrado y nos han demostrado las prácticas educativas que la utilización de ellas ha permitido que el estudiante fortalezca su proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo mejores resultados. Es toda una cultura que los docentes deben enfrentar, deben asimilar, pero para esto se necesitan instancias de capacitación y una fuerte gestión directiva que empuje y que trate de concretar estas posibilidades que ofrecen al complemento de lo presencial y que se conocen como entornos virtuales en enseñanza-aprendizaje sobre una educación distribuida con la asistencia a la virtualidad.